Soldados y civiles en la comandancia. Están completamente rodeados con las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir. Tienen 10 minutos para deshacerse de las armas. Deposítelos en el patio al centro del cuartero y salgan con las manos arriba. En el patio al centro del cuartero y salgan con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y salgan con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y salgan con las fuerzas armadas de los Estados Unidos. ¡Gentley! ¡We're asking him a favor! Si no es verde, usted lo puede comprobar ahora. Yo estoy echándome algo que no. Mira, en el edificio 8, acá es la central telefónica que es donde encuentran Fuerte Gullis. Es el 2801-22, que es la central cuando el general trabajaba acá en Amador. ¿Qué es tu posición en esta compañía? Yo no soy compañía, yo soy de la comandancia. Yo soy sargento. Sargento, ¿y qué posición? Yo soy transcribía, transcriptor. ¡Gracias! 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 ¡No hay problemas! ¡Tú estás seguro ahora! He said he's got the airline tickets for Puerto Rico. Hey, somebody give me a glass of water. Put some teaspoon of sugar in them. A cold glass of water. Two of them. Give me two. Let's park it. Let's park it. I'm in the direction of Otaboya. I'm in the direction of Otaboya. I'm in the direction of Otaboya. Can you keep rolling with us too? Yes. I just want to keep going. We want to keep going. Yeah. I'll wash once. I'll put down on it. We'll have to take care of, you sure. He's wanting to take care of, you know, they're unable he'd to go to town, he's gone. You could go to town. You could go to town, you could go there. I could go home. Well, there he is. He's gone, he's gone. Como Presidente de la República, tengo varios anuncios que hacer. En primer lugar, este gobierno se denominará Gobierno Democrático de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. Como lo prometí en la campaña, los vicepresidentes de la República jugarán un papel muy importante en la administración pública. Por eso, los primeros anuncios que hago de ministros de Estado, anuncio el nombramiento de los dos vicepresidentes. A saber, el doctor Ricardo Arias Calderón será el ministro de Gobierno. El gobierno democrático de Reconstrucción y Reconciliación Nacionales. El espíritu de libertad y de respeto a los derechos humanos, que esperamos que muy pronto pueda prevalecer en todo el territorio nacional.